Cuando usted sabe que necesita un dentista, ve a un dentista que te tratará como en familia. El Dr. Tavori del Patients First Dentistry le puede dar atención dental de calidad a un precio económico. Dr. Tavori ofrece consultas gratuitas, segundas opiniones y 24 horas de servicio de emergencia. Aceptamos la mayoría de los seguros y le ofrece convenientes planes de pago. Llame ahora y pregunte por nuestro especial de verano, solo $200. El consultorio del médico Tavori es convenientemente localizado en Forest Hill Boulevard. Llámelo hoy, 561-246-6595.